Tiro al Blanco con James Samaya Albarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Oiga, mire, vea, la transparencia de la alcaldía de Juampis, Juampis, que tal, atención, atención Alcaldía de Pereira pretende adjudicarle el proceso, mucho ojo, de transporte, el cual fue publicado en Colombia Compra Con el número 17-2016, vaya, pero que interesante, adivine adivinador a la empresa de transportes especiales de Lotún Ole, este no es el mismo el cual aparece como miembro de la Junta Directiva José Belzar El que no paga, el que se demora, hace y deshace, quiere lo que quiere, no quiere, con los empleados y con todos los muchachos Pues bien, oiga, pero fue contratado en la alcaldía de Pereira como asesor jurídico y para asesorar en el montaje de los pliegos para dicho proceso Vaya, 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 mi mamá no me lo va a creer, mediante contrato de prestación de servicios número ta, 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 del 14 de enero del año 2016 Y esto, no quedó allí, el señor montó los requisitos y los indicadores, tal cual como los necesita su empresa Lo acomodó como él quería y como le dio la bendita y santa gana y nadie ejerció un control Hablamos de transportes especiales de Lotún Pero si por la alcaldía llueve, por la goberna no escampa Resulta que este señor fue contratado también por el mismo ente departamental Secretaría Administrativa va a preguntarle a Colorado a ver cómo montaron los pliegos de transporte También contrato de prestación Ay, hombre, ¿corrupción? ¿Amaño? ¿Acomodo? ¿O qué es eso? La verdad, que alguien me explique eso Alcalde, no a mí, a los pereiranos Sigi, no a mí, a los risaraldenses Porque esto ya fue a Procuraduría, Vigía Cívica, Contraloría de Risaralda Contraloría Municipal, Contraloría del Departamento Alcalde ya de saberlo, Gobernador también Ey, las cosas amañadas no son buenas Pilas porque se van a embalar Este José Belzar tan chiquitico y camina Pero tiene todo el poder Segundo dardo, ya, ya Usted se va ya para Saludcar y se afilia Y verá que no tiene ningún problema Y su carro queda seguro de mantenimiento, de sostenimiento y de todo Solo en Saludcar Hola Juan, ¿problemas? Para nada Martín, una pequeña falla mecánica pero es normal ¿Normal? Normal es sentirse como nuevo Saludcar Operación Colombia, para su tranquilidad somos una red nacional de talleres La única EPS automotriz del país Saludcar 018954152, líderes en servicio Viaje tranquilo, yo ya fui a Saludcar ¿Y usted? Segundo dardo, ¿qué tal esta perla? Nora Oyola, la mismísima desconcejal Quemada, recontra quemada, chiquita, grande, mediana, inteligente, no inteligente Mucha atención, fue nombrada como subdirectora administrativa de la EPS Salud Pereira Ole, yo no sabía que tenía tanto conocimiento en salud ¿Es de quién? De Sammy Porque ya de Mauro, Mauro Salazar no es, del congresista En la alcaldía de Pereira, allá hacen y deshacen y montan a cualquiera Nora Oyola sí tiene capacidad técnica y profesional para estar allá Bueno, para eso es la política Bendito sea Dios, qué tristeza Tercer dardo, definitivamente en todas partes se cuecen habas ¿Para qué sirve el área metropolitana? La alcaldía de Dos Quebradas consigna más de 700 y pico millones de pesos ¿Y en qué le retribuyen? A la alcaldía La verdad, en nada Todo parece indicar Y en el documento, hay un documento emanado por el gobierno nacional Donde aparecen Santa Rosa, Dos Quebradas y Pereira Y la Virginia Lo desaparecen Entonces, ¿es el área metropolitana o no es el área metropolitana? Yo creo que es hora de que los mandatarios y con razón en Dos Quebradas se quieren salir del área Esa platica mejor la pueden invertir en salud, en educación, en recreación, en prevención Pero lo del área metropolitana hoy no sirve sino para burocracia Burocracia ¿Para qué? Gobernantes, empiecen a pensar Cuarto dardo Omega Bar El mejor bar de los pereiranos De eso no hay ninguna duda que todos los fines de semana Usted tiene el chupe chupe en Omega Bar Preguntas, preguntas Esperando respuestas de los mandatarios ¿Qué tiene de cierto? Dos demandas que tiene el hoy Uno de los contralores del municipio de Dos Quebradas El señor Cañas Las tiene en servicio de Adivine Adivinador Como secretario jurídico Errores que se cometieron Tiro al blanco Los pereiranos Los dos quebradenses Esperan la respuesta Todos los días Habrá una pregunta Para los líderes y los dirigentes políticos De la región y del país Quinto dardo Ey, si usted no sabe conducir No se preocupe Vaya ASEA Rodando Y verá que Le enseñan Y le dan su licencia de conducción Rodando Rodando Juntos no podemos parar Juntos no podemos parar Juntos no podemos parar Juntos no podemos parar Juntos no soy por ti Quiero llegar hasta ti Luego llevarte en un viaje que no quiero soñar Yo quiero soñar Sentir la libertad Rodando por el mundo No siento sin parar Rodando Tú contigo, yo contigo De la ciudad hasta el mar Rodando Cuando estamos juntos No podemos parar Rodando Tú contigo, yo contigo De la ciudad hasta el mar Rodando Cuando estamos juntos No podemos parar Hoy por ti Olé, que jugada política Jugada de pócar De remis De primera De fierro La de Juan Manuel Santos Uno, le pone el freno A César Gaviria Trujillo Y no le envía a su hijo a Simón Al Ministerio De Hacienda Porque en Hacienda Si había mucho que hacer Y lo deja en planeación Dos A la oposición Le da manzanilla Primera Después de aprender En César Rodando Y termina Clara López En un ministerio Y sigue jugando Le quita la chequera A Germán Vargas Lleras Le da prioridades Al otro liberalismo Oiga La jugó Perfecta Jaque Mate Como presidente Muy malo Pero para jugar ajedrez Y para tener El tino político Juan Manuel Santos Si les ganó A todos En el blanco Wilford Toro López Comisario de familia De la ciudad de Pereira La violencia intrafamiliar Creciendo y creciendo Cada día más Fortaleciéndose El pasado viernes Se realizó Un seminario Impecable Donde se Concientizó A los pereiranos Y a las pereiranas Que esto no puede Seguir pasando más Ojalá Tomen conciencia Y ojalá Se den cuenta Que el maltrato familiar Intrafamiliar No llega Ni conlleva nada Que bueno Por Wilford López Toro Generando Conciencia En los pereiranos Por fuera del blanco Cuando fue concejal Era Fernando Muñoz Ahora que es alcalde En Hablando Claro Y Sin Tapujos Se bautizó Fernando Merec Muñoz Peláez Porque definitivamente El hoy alcalde De los dos quebradenses Se deja manipular Y allá manda cualquiera Menos él Cuando él era concejal En el año 2012 El acuerdo 014 2012 Que aprobó Para meter Al perímetro urbano 37 hectáreas Para vivienda De interés social Y porque ahora Aparecen 112 Hectáreas Incluidas Sería muy bueno Que salieran A responder Sobre este tema Porque no hay claridad No hay claridad Pilas con eso FM Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo invitado El concejal De Pereira Del partido De la U Julián Andrés Ospina Preciso Claro Contundente Aquí En tiro al blanco Seguimos con Tiro al blanco Un saludo Para tiro al blanco El día de ayer Tomamos la decisión De votar negativo El proyecto De acuerdo Número 6 De 2016 Reestructuración Reestructuración administrativa Propuesta por el alcalde De Pereira Juan Pablo Gallo Maya Votamos negativo El proyecto Porque consideramos Que no era necesario Que se solicitara Facultades Plenipotenciarias Al señor alcalde Para La modificación De estatutos Para crear Para suprimir Y demás Quiero decirle A la ciudad Que mi voto negativo Fue consciente Hoy no sabemos Que se va a crear Que se va a suprimir Si se va a acabar Con cultura Si se va a acabar Con tránsito La administración Actual Debe manejar Muy bien Las facultades Porque No podemos Repetir Los errores Del pasado Lo que sucedió Con deporte Lo que sucedió Con parques Lo que sucedió En su momento Con salud Un abrazo grande Para todos Voto consciente Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán